¿Cómo se encuentra usted? Pues dolorido, como 32 ya españoles que nos han mandado su parte de lesiones por la violencia que hemos recibido sin la más mínima, insisto, violencia alguna por parte de nosotros. Así que no entiendo la violencia de la UIP en Madrid. Te veo con la mano, se la sujeta... Porque me he quitado el cabestrillo, porque yo para lo de dar lástima ya tenemos a la oposición de este país, viéndolo visto. Así que evito el tema de la victimización, pero claro, para venir no me pidáis que salta la comba. Pues amigos, vamos a ir un poco mostrando las imágenes que quiero que me vaya comentando el señor Pérez. La primera de todas es cuando Alvise salta a una valla y entra en medio del campo y la policía le empieza a perseguir. Vamos a verlo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Viva! ¡Vamos! Pues amigos, ahí tenemos las primeras imágenes. Hay una gran concentración donde el señor Pérez participa en ella. Es en el campo de Metropolitano, ahí está con los transportistas, también con los agricultores y deciden iniciar una movilización continuada, sobre todo contra este sanchismo que es una auténtica lacra para nuestra sociedad. Bien, es cierto que cuando se dice que saltamos la valla no nos estamos refiriendo a la valla de Ceutemelilla, porque en ese caso no nos habrían apaleado tanto como nos apalearon a todos los que... Era una valla de una sobra. Es que es el tema, es que cuando te ves a los inmigrantes ilegales con cal viva, porque los agentes que sufren las quemaduras en la cara, en la piel, de todo el cuerpo, me mandan esa fotografía. Cuando los inmigrantes ilegales que nos mandan una extorsión migratoria sin precedentes en la historia de la democracia española, si es que seguimos llamándolo así después de lo que pasó el sábado, están viendo que pueden asaltar las vallas de Ceutemelilla y no les pasa ni la décima parte de cómo nos han tratado a nosotros las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Estado, la UIP. Es más, con miembros de la UIP diciendo que el 1 de enero del año que viene van a cambiar de destino porque se sienten avergonzados de lo que sus compañeros de unidad han hecho en Madrid. Pues hombre, te quedas bastante sorprendido. No es que saltáramos una valla, es que literalmente había, bueno, si lo quieres llamar valla, una separación de medio metro quedaba al campo. Al campo. O sea, nos han apaleado por ir a un descampado. Bueno, las fuerzas de la UIP dicen que íbamos a cortar la M40 que estaba unos 800-900 metros más para adelante. Bueno, que lo demuestren ante el juez cuando pidamos la suspensión de empleo y sueldo de al menos cuatro agentes de la UIP, del jefe operativo, del delegado del gobierno. Y bueno, de Manlaska ya no lo pedimos porque si es capaz de tratar como ha tratado a la viuda, a una de las viudas de los tres funcionarios, de los tres guardias civiles asesinados, no muertos, no fallecidos, asesinados en Cádiz, pues no vamos a pedir su dimisión porque a este hombre directamente hay que sacarlo como sea. Gracias. Gracias.